¿Qué es la modificación del Poder Judicial? Con respecto a las modificaciones del Poder Judicial, me parece que hay que retomar algo que dijo el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, entre otras tantas cosas que tienen que ver con la refundación de un concepto nuevo, una cosmovisión nueva de lo que es nuestra República. En este sentido, creo que es necesario revisar algunas cuestiones que ya están como preestablecidas en parte del Poder Judicial, porque seríamos injustos, injustas decir que todo el Poder Judicial administra justicia arbitrariamente, porque muchas partes de la comunidad judicial trabaja bien y trabaja haciendo mucho esfuerzo, entonces sería injusto. A lo que está determinado ahí, por qué hay que modificar, es porque hay algunas cuestiones que no representan al pueblo. Por ejemplo, el Poder Judicial es el único poder que nosotros no elegimos. Nosotros vamos a las urnas y elegimos a nuestros representantes para el Poder Legislativo. Vamos a las urnas y elegimos a nuestros representantes para el Poder Ejecutivo. Pero no elegimos para el Poder Judicial, que es uno de los poderes justamente del Estado-Nación, de nuestra República. Entonces, ¿por qué no hacer algo para que nosotros como pueblo podamos participar? También en qué tipo de justicia o administración de la justicia queremos. Sobre todo, en estos últimos años, donde se ha visto la connivencia entre poderes fácticos, poderes como, por ejemplo, el de los medios dominantes y hegemónicos, y el Poder Judicial, que ha estado comprobado. Entonces, sí hay que hacer aquello que mejore la administración de justicia, que mejore la participación ciudadana. Nosotros también, como ciudadanos, tenemos que involucrarnos mucho más en esto de construir un Poder Judicial, valga la redundancia, más justo. Con respecto a lo que me preguntabas sobre si hay que hacer reformas al Poder Judicial, yo agregaría algo más de lo que dijo Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, que es la recuperación de la verdad, de la verdad como acción política. Esta cuestión de poder creer en la palabra de un otro, de una otra, de un otre, que tiene que ver con recuperar el bien y recuperar la verdad y no sostenernos justamente en la construcción de sentidos sociales mediante mentiras o mediante ese eslogan o mediante construcciones que tienen que ver con una información que es información falsa, porque tenemos consultores políticos que nos dicen bueno, esto es lo que hay que decirle a la sociedad, aunque después no lo hagas. Me parece que tenemos un trabajo muy arduo que es de reconstrucción del sentido de la verdad. Si bien en términos de Michel Foucault, por ejemplo, la verdad es del orden del discurso, la verdad no existe, la verdad se construye, hay discursos que pueden construir verdades, pero no la verdad puede construir discursos, tenemos que recuperar el sentido social de la verdad. Porque si no, vivimos en un mundo demasiado descreído. Me parece que es una tarea que tenemos que hacer, darle el valor a la palabra, volver a recuperar justamente la verdad, volviendo a lo que decíamos hoy como ética.